Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes tengan todos y todas ustedes. Como pueden observar, el video de hoy es un poco diferente, pero sin embargo no se sale de la temática principal del canal. Si ustedes quieren saber qué es el proyecto PAN, en qué consiste, por qué decidí comenzar a experimentar con él o más bien cómo quise comenzar a realizarlo y sobre todo quién me estuvo dejando esta intriga con el proyecto PAN, entonces los invito a que se queden a ver el video. El proyecto PAN consiste en seleccionar una cierta cantidad de productos de maquillaje, los cuales tienes que utilizar en un determinado tiempo. Generalmente es con duración de un año lo que dura el proyecto PAN, pero tú puedes elegir una cantidad de tiempo menor, ya sea a seis meses, cuatro, tres, en fin. El tiempo que tú decidas, pero durante todo ese tiempo tienes que utilizar los productos seleccionados. ¿Por qué nace esto del proyecto PAN? Bien, porque de esta manera tú consumes todo lo que tienes antes de adquirir nuevos productos. Por ejemplo, también hay personas que hacen el proyecto PAN porque ya quieren terminarse estos productos, ya sea porque vieron otro que salió al mercado y quieren probar, pero no quieren tener los dos al mismo tiempo y sobre todo tener ambos productos en uso. O por ejemplo, porque el producto no te gustó, pero sin embargo no quieres que el dinero que gastaste en él se vaya a la basura. Así que hay diversas razones por las cuales uno se une o empieza a realizar el proyecto PAN. Yo decidí empezar a realizar el proyecto PAN a raíz de que vi los videos de Argelia del canal Trendy Motherhood, que por cierto hicimos una colaboración anteriormente. Ok, al parecer ella desde el 2018 inició con esto y lo dejó a duración de un año. Para principios de enero de este 2019 recuerdo que compartió la resolución final y vaya que me sorprendí porque sí se terminó varios productos y enseguida los que no se terminó uno pudo observar súper bien que realmente unos quedaron un poco más abajo de la mitad o ya casi al punto de terminarse. Entonces fue cuando yo dije, ok, creo que este tipo de iniciativa sí sirve, realmente funciona, pero también cabe aclarar que esto consta de disciplina y de enfocarte verdaderamente en el objetivo que es terminarte estos productos. Este año Argelia ha hecho un mini proyecto PAN el cual empezó desde febrero y me parece que lo va a finalizar en mayo. De hecho yo también debí empezar desde el mes pasado, pero como tenía unos videos en mente los cuales ya había realizado, pues tenía que editarlos y subirlos al canal. Así que bueno, ya ahorita que estoy más libre he decidido ya por fin grabar y subir este video. En mi caso la cantidad de productos que elegí en total son 5. Para esto les digo que Argelia en el mini proyecto PAN estuvo eligiendo 20 productos, pero recordemos que ella ya tiene experiencia del proyecto PAN que hizo en el 2018. Yo que apenas voy empezando, pues no me quise arriesgar a una gran cantidad de productos, ya que no quiero decepcionarme ni saber que no pude lograr el objetivo. Así es que comienzo con poquitos. Y los productos que elegí son los siguientes. El primero es esta crema corporal, que antes de seguir con el video, les digo que también Argelia, aparte de haber puesto productos de maquillaje, que también puso cremas y perfumes. Así que yo también quise incluir esta crema. Como pueden observar ustedes, ya casi le falta muy poquito para terminarse. De hecho, creo que tiene altas probabilidades en que me lo termine, pero no quiero dar nada por hecho. El segundo proyecto es el rubor que les mostré antes, el cual ya también tiene muy poquito producto, que también puedo decir tiene altas probabilidades de que me lo termine, pero sin embargo, quiero ver qué tal me va. El tercer producto es este primer para sombras de la marca Jordana Cosmetics. De hecho, este fue el primer primer para ojos que tengo así cremoso. Como pueden observar, sí, ya también tocó el fondo del pan stick, pero dejé de utilizarlo ya que me di cuenta que me comenzaba a formar pliegues en el párpado. De hecho, desde antes de aplicar la sombra, ya se me estaban creando pliegues y por más que lo difuminaba, se seguía pues cuarteando. Ya ahorita encontré un truquito para que eso no suceda con un polvo traslúcido, así es que vamos a ver si funciona con esto y pues así lo terminaré o por lo menos le daré un mayor uso. El cuarto producto es este rubor de la marca E.L.F., el cual déjenme decirles que es súper bonito. Es demasiado satinado, ya que puedo decirles que también se puede aplicar como iluminador. Como pueden observar, a diferencia de los otros, este producto sí está un poquito maltratado, pero sin embargo funciona muy bien, es pigmentado y se ve bastante hermoso en las mejillas. El quinto y último producto es esta prebase de maquillaje de la marca Rimmel London. De hecho, esta fue la primer prebase que yo probé en esto del mundo del maquillaje, pero conforme fueron saliendo los primers de otras marcas, este lo dejé en el olvido. También ya le falta poco para que me lo termine, pero como les digo, empiezan a salir nuevos productos, que a lo mejor hay uno que funciona mejor que este, pues uno los va arrinconando hasta que llega un momento que te olvidas que los tienes. Así que este es el último producto que meteré a este mini proyecto PAM. También lo voy a estar terminando para el mes de mayo, así que me gustaría que en su comentario me dejaran si quieren la actualización de este proyecto cada mes. Por ejemplo, ahorita a finales de marzo les subiría una actualización de cómo voy con estos productos. La siguiente actualización sería a finales de abril y por último a finales de mayo. O prefieren que los avances se los comparta por medio de Instagram en historias y el video de la resolución final sea para el mes de mayo. De todas maneras, lo que ustedes me digan, yo trataré de complacernos. Esto sería todo por el video de esta ocasión. Espero que no les haya aburrido, que les haya gustado y también me agradaría que me comentaran si ustedes ya habían oído acerca del proyecto PAM, si ya lo han realizado y si sí, cuéntenme qué es la sensación o lo que ustedes sintieron cuando vieron que se terminaron por completo un producto. Ahora sí, recuerden que los y las quiero mucho y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye!